Y así recibe que se siente, que le descansa a tu papá. Le juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que llegó la región, el cariño bajudo, está llorando desde Italia hasta hoy. A ver si no vas a ver, la copa no va a caer, para la luna es más grande que es. Que llegó la región, el cariño bajudo, está llorando desde Italia hasta hoy. Que llegó la región, el cariño bajudo, está llorando desde Italia hasta hoy. Que llegó la región, el cariño bajudo, está llorando desde Italia hasta hoy. Y así recibe que se siente, que le descansa a tu papá.